¿Qué es la Tarea de Madre de Dios? La Tarea de Madre de Dios superó la programación que hicimos y la hora de holgura que nos dimos quedó corta y llegamos incluso con mehora de retraso. Así que, como siempre hemos dicho, tratamos en todas las actividades de ser absolutamente puntuales, pero casos de fuerza mayor como el de hoy nos impidieron llegar exactamente a la hora. Y qué buena coincidencia, porque acá estamos viendo la visión de la minería que aspiramos en nuestro país. Y venimos de estar en una zona que es el ejemplo de la minería que debemos desterrar de nuestro país. No solamente porque es una minería que afecta el medio ambiente. En La Pampa, en Madre de Dios, hay 11.000 hectáreas que ya están devastadas. Esta hermosa Amazonía que tenemos es una mancha marrón que se ve desde el helicóptero, desde el avión, desde el satélite, desde órbita, se ve ya el efecto que se está teniendo y que cada vez va en aumento. Hace algunos años eran 8.000 hectáreas, un poco más de tiempo, 5.000. Cuando empezó siendo las primeras 1.000 hectáreas, son solo 1.000, ya estamos en 11.000. Y tenía que llegar un momento en que digamos, basta, y ese momento llegó. Porque además de afectar el medio ambiente, también se junta una serie de delitos que condenamos, no solamente las instituciones, los ciudadanos en general, que van directamente al ser humano. Hay trata de personas, hay trabajo infantil, hay prostitución infantil, hay sicariato en torno a esa actividad delictiva, hay evasión de impuestos. Se calcula que las 25 toneladas de oro que se generan ahí por año, que es una venta de más de 3.000 millones de soles por año, no significa ninguna mejora para el desarrollo de Puerto Maldonado, ni de Madre de Dios, ni el Perú. Y efectivamente ahí están concentrados todos los males. Y eso que es una verdad ante los ojos del Perú y del mundo, porque todo el mundo lo ve, ha tenido que pasar mucho tiempo para hacer una intervención de verdad. Digo de verdad porque un periodista de Puerto Maldonado me decía, más o menos esta es la intervención número 30 que hacen a la Pampa. ¿Esta vez será de verdad? Sí, esta es de verdad. O sea, porque no hemos ido para quedarnos 15 días ni un mes. Hemos hecho una planificación de esta intervención de dos años. Las primeras dos semanas es la interdicción, es la captura de las máquinas, de las personas que están ahí interviniendo en esta actividad ilegal. Luego tenemos seis meses de consolidación. Y luego de esta consolidación, está dos años que estando ahí como Estado presente, comenzar a fomentar actividades económicas alternativas. Porque tampoco no se trata de ir con el ejército o la policía y decir, no puedes hacer esta actividad y no darle una opción de reemplazo. Y eso es lo que queremos. Y es por eso de que no solamente hemos trasladado una unidad del ejército de otra región a Puerto Maldonado, ahí en el fuerte Pachacútec de Puerto Maldonado, se ha llevado 350 miembros del ejército peruano que ya se quedan ahí definitivamente, no solamente para esta actividad ya se quedan, más los 150 que existían, hay 500 personas del ejército que están trabajando, 1.200 policías que hemos trasladado para esta intervención y que seguirán replegando en la medida que avance estratégicamente en función de los resultados. Pero no solamente, si fuéramos solamente con el ejército y la policía, como se ha hecho en otras oportunidades, iríamos rumbo al fracaso, porque inmediatamente se acaba la actividad de fuerza, regresa. Pero hemos ido con el Ministerio de la Mujer, obviamente la mano con el Ministerio de Ambiente, quien además es el ministerio que ha liderado esta intervención, pero están todos los sectores económicos productivos. Y hemos convocado a las autoridades regionales y los alcaldes para que ellos sean los socios en esta tarea. Si no se involucran y son parte, si se ponen a la frente es difícil conseguir, se han alineado con la decisión que hemos tomado y realmente hemos quedado en dos semanas después de la intervención, tener una reunión de trabajo con el gobernador, con los 11 alcaldes para hacer un plan de desarrollo, para ir trabajando todas las actividades que ellos tienen programadas de manera conjunta. Entonces, todo el esfuerzo que hay que hacer para erradicar una actividad económica es negativa. Cuando tenemos aquí actividades económicas que se pueden llevar con observancia y respeto a la ley, a las normas y que finalmente qué bien que hayamos podido entre todos articular una sola visión. Porque claro, las empresas mineras tienen también sus prioridades, sus principales objetivos. El Estado tiene otro, la sociedad civil, las universidades. Entonces, pero la idea es cómo con el esfuerzo de todos conciliamos una sola visión. Llegar a una visión creo que es un logro sumamente importante, porque parece fácil, parece fácil. Si todos queremos lo mejor, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo? Pero es que ahí, a la hora que se pone a trabajar, ¿y por qué no mejor ponemos esta frase? ¿Por qué no eliminamos? Esto ponlo, pero al final llegar a un acuerdo en una frase de cuatro reglones, es sumamente complicado. Y lo han hecho. Ya tenemos algo que nos representa a todos los peruanos, independientemente si estamos en la actividad privada, pública, la academia, la sociedad civil. Y eso es realmente lo valioso. Entonces decimos que estamos caminando en ambos sentidos, en fortalecer la actividad minera legal y combatir la misma actividad que hace daño, que es ilegal. Entonces, por eso ahora en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, mientras que hemos sido duro con los ilegales, hemos entregado acreditación de mineros artesanales que se están formalizando y que han seguido todo el procedimiento. Y decimos, así como combatimos a los malos, a los ilegales, todo el apoyo a los que quieren hacer las cosas bien. Como decía Fabiola, solo tres condiciones. Que no usen mercurio, que no hagan trata de personas, y que no haya trabajo infantil. Con esas tres se puede resumir lo que queremos para que haya minería de una manera ordenada en Madre de Dios y como también en todo el resto del Perú. También decirles que hay mucho por hacer aún. Y necesitamos el apoyo de todos. En los 11 meses que tenemos en la gestión, se han anunciado varios nuevos proyectos. Y eso nos parece muy bien, lo que demuestra que hay confianza en el Perú, en el potencial que tiene. Pero habiéndose anunciado varios proyectos, el potencial que tiene el Perú todavía es mucho mayor. O sea, hay mucho techo. Y este tipo de esfuerzos comunes que hacemos todos, nos van a llevar a generar esa mayor confianza que requiere nuestro país para seguir recibiendo la inversión privada, que es tan necesaria. Estamos completamente de acuerdo en que esto tiene que hacerse dentro del Estado de Derecho. Y estamos a disposición para trabajar juntos y buscar mecanismos de solución de cualquier problema que se pueda presentar. Estamos, como todos saben, en un momento bastante difícil en nuestro país, en el tema político, tema social, que se deriva de una situación. Cada día parece una novela que por capítulos nos van contando cómo van los interrogatorios y las implicaciones tan graves en el tema de Odebes. Y entonces, logrando que eso siga su curso y se logre saber la verdad para que no se vuelva a repetir. Si no queremos que se repita, debemos conocer exactamente lo que pasó para que no vuelva a repetirse. Pero también, por otro lado, tenemos que todos hacer el esfuerzo para que la maquinaria que es la que mueve los esgranajes del progreso y el desarrollo no se pare. Y entonces, es ahí donde está nuestro reto mayor ahora. O sea, cómo lograr que el aspecto legal, el aspecto de la justicia, cumpla su rol, pero que no afecte inversiones, crecimiento económico, desarrollo. Es ese reto y estamos enfocados en eso. Y estoy seguro que si logramos su apoyo, si buscamos consensos para lograr ese objetivo, como hemos logrado para encontrar la visión, lo vamos a hacer. Los peruanos ya lo hemos demostrado, que en momentos difíciles nos juntamos y salimos adelante. Y esta puede ser una nueva buena oportunidad para hacerlo. Y ustedes, con este trabajo, lo han demostrado que sí es posible. Así que los felicito y les agradezco por el trabajo que han realizado. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.